Buena fluencia de turistas, el 15 de semana nos arrojó el 100% de ocupación en el centro histórico de Puebla y todas las ciudades de semana que nos va llegamos a tener 80% de ocupación. La noche de la noche de Puebla tuvo una fluencia de 15.000 personas, la fluencia de la noche de Puebla de sábado pasado. Esos son los mismos presentes. 15.000 personas, 100% de ocupación en los botones del centro histórico del primer cuadro y el resto de la ciudad el promedio fue de 80% de ocupación para la noche de sábado, domingo y domingo 11.